Hola Sagitario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Si en este momento me estás viendo de nuestro sitio web, fíjate en la parte superior, tarjetas de crédito girando, nuestras fotografías y nombres, dale click para una lectura de tarot privada Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Sagitario Te sientes muy solo, como que los que se supone deben acompañarte en el esfuerzo, no están haciendo su parte, no están cumpliendo a cabalidad con aquello que se habían comprometido Hay que tomar acciones pues, hay que en este caso, bueno, poner a la gente en vereda, poner orden y aquel que no se pliega, pues tendrá que irse, ¿no? Total, estás tú en un esfuerzo importante en el cual estás, digamos, renunciando a algo tú para que estas personas también tengan un bienestar, un porvenir interesante, ¿no? Todos forman parte del asunto, no estás tú solo en esto, no debe ser así, sino, bueno, ¿para qué hace uno empresa? Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti, Sagitario Nuevo comienzo, nueva oportunidad, un nuevo impulso, una situación en la que vas a tener la oportunidad de demostrar tu valía Alguien cree en ti, alguien te va a dar una oportunidad muy interesante, no la vas a poder dejar pasar Vas a tener que aprovechar el momento porque no se va a repetir, tenlo eso muy claro Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Sagitario Tu relación está pasando por un momento de auge, de crecimiento, de mejoría Bien por ustedes, el inconveniente es que quizá esto haya perdido cierto brillo del inicio, cierta pasión, cierto fuego Comienza a enfriarse en el aspecto pasional, pero se afianza en el aspecto emocional, en el cotidiano, en el llevarse bien Bueno, eso está perfecto, pero traten pues de llegar a un entendimiento, de conciliar, de conjugar todas estas variables Para que la relación siga siendo lo buena que ya es Tú que nos sigues desde hace 6 años sabes que aquí hablamos de amor para parejas Si estás solo, soltero, no hay nadie en tu vida, no hay problema, entras a arcanos.com todos los días en formato texto Horóscopo para solteros Si no lo puedes encontrar en el sitio web, lo dudo, porque es muy sencillo No hay problema, entras al buscador Google y digitas horóscopos solteros Somos primer lugar a nivel mundial con ese factor de búsqueda Que hay en el amor esta semana para la mujer del signo zodiacal sagitario Tras una etapa en la que parecía que tu relación pues no daba para más Que no había ya futuro, no había posibilidad de continuidad Va a haber un cambio, un cambio importante Es que va a pasar algo en la vida de ustedes, en la relación Algo que va a ser como una suerte pues de despertar brusco En este caso para bien Salir de una situación de letargo, de marasmo, de cansancio, aburrimiento Para entrar a una etapa en la que ambos se miran a los ojos Y se reconocen, quién sabe, como el inicio Como si recién estuvieran juntos Bien por ustedes, que así sea Muchísimas gracias